Durante todo el periodo de noviembre, el salario mínimo perdió poder de compra, eso que no se nos olvide, casi 30 años. Esto fue una infamia, lo que hicieron, porque el salario mínimo perdió cerca del 70 por ciento de su capacidad de compra en el periodo neoliberal. El ejemplo que pongo es allá por 1980 o 85, hay un instituto de la UNAM que lleva un análisis permanente sobre poder adquisitivo del salario y alcanzaba un salario mínimo para 50, 55 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos, ya habíamos llegado, agarramos en 5.5 kilos de 55, acá, a cinco kilos el salario, cinco o cinco y medio, un salario mínimo. Entonces, hemos aumentado 63 por ciento desde que llegamos, en términos reales y en la frontera el doble, bueno, con todo esto ya estábamos en nueve kilos.